Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Diraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo Quieres derrumbar lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni si te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más se brilla aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez Llega a aceptarte Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perciendo Y no hay manera de fallar Si das como te voy a caer Si das como te di Cada vez llegaste tarde Cada vez llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien En su lugar En su lugar Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar El fuego Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni si te ocurra Ni si te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más en ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde Otra vez llegaste tarde